Resulta que cuando yo era un nene, tocaba ya la guitarra, estaba en la puerta de mi casa, estaba muy cerca de aquí, y estaba yo en la puerta y pasaron varios chavales, uno de ellos tocando la guitarra, es bien, sí, pasaron por la casa. Y lo primero que escuché fue esto. Y le digo, eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida.